La Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo, CAST, ha restablecido el servicio de agua potable a más del 85% de la población que abastece la entidad. Así lo informó el director de la CAST, Alejandro Montaz, quien se refirió al estatus de cuatro acueductos afectados por las lluvias de los últimos días. Que era Jaina Manuayabo, la Isabela, Isamana y Duey. Ya Duey, Jaina, la Isabela y creo que Isamana están totalmente funcionando a plena capacidad. Nos falta Duey, fue afectado el acueducto de Duey en la línea de unos 40 metros aproximadamente y tenemos los equipos para restablecerlo y entrar en el servicio durante el fin de semana. Sobre el contrato con la empresa, Montaz dijo que será enviado a la Cámara de Cuentas y si se determina que no conviene al Estado, entonces sería rescindido.